¿Cuál es el caso de los compañeros del CECOP? Los compañeros de Puebla del Frente por la Defensa del Agua y la Tierra en Tlaxcala, Puebla y Morelos. Esto es un caso que se viene dando desde hace varios, pero varios años. Varios años, más de 15 años en la cual alguien sale a defender su tierra y se le criminaliza. Quieren deshacerse de campesinos. Para ellos les estorban 26 millones de campesinas y campesinos, 14 millones de pueblos originarios, de 62 pueblos originarios en el país. Entonces, para los proyectos neoliberales de grandes ganancias, el meter a la cárcel, a los luchadores de sus derechos, a la tierra, al cultivo, a la naturaleza, pues son un estorbo. Y es una paradoja. Y queremos llegar para finalizar una etapa en lo que sería el 4 de diciembre, que es cuando se dio el encuentro de Xochimilco, el abrazo de Xochimilco, el plan de Xochimilco entre Villa y Zapata, tener un foro para después, ya sea en cabalgata, en marcha, llegar al monumento al ángel de la independencia y salir en marcha hacia el Zócalo con todas y todos.